¡Vean mucha sanosura, mucha vidura, locua no cura! ¡Anda y di Chimpugú, Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú, es el grito de un pueblo! ¡Anda y di Chimpugú!